Muy buenas, estamos en otro vídeo de nuestro canal de YouTube, en este caso para motos estamos con el compañero Alejandro, ya lo conocéis Bien, vamos a ir viendo los detalles de las motos eléctricas y yo os comentaré algunas similitudes o muchas similitudes con los coches eléctricos Bueno Ale, ¿qué moto tenemos aquí en primer lugar? Bueno, esto que tenemos aquí es una mini moto, es para niños, es una Torrod Kitsch, el modelo E12 Española, ¿no? Española, sí y desarrolla, bueno, esta moto tan pequeñita desarrolla una potencia de 1,5 kW Ok, perfecto, pues si te parece lo que vamos a enseñar y lo de paso a paso cuáles son los componentes principales de cualquier moto eléctrica al igual que cualquier coche eléctrico, ¿de acuerdo? Vale, para ir comentando cada uno de esos componentes os voy a hacer un pequeño simil con lo que sería una moto de combustión, la típica moto convencional En primer lugar vamos a partir de lo que es el motor, ese motor de combustión en una moto que os pongo aquí una imagen, sería lo que veis aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Esto que tiene este engranaje de salida, el piñón de ataque, el piñón de salida hacia lo que es la rueda sería el motor eléctrico, ¿vale? Ese motor eléctrico sería lo que sería el motor de combustión Para alimentar ese motor eléctrico, este motor eléctrico funciona con corriente alterna trifásica Aquí es importante resaltar que al igual en coches se utilizan motores alternos trifásicos síncronos la corriente trifásica, la potencia se aumenta y permite controlar perfectamente el rotor del motor eléctrico para controlar tanto la velocidad como el par motor Efectivamente, ese control del que estaba hablando, en este caso, en lo que es la moto eléctrica lo haría el controlador, la controladora Al fin y al cabo, ¿qué hace la función inversora-conversora que lo tenéis aquí? En coches, igualmente, no se le llama controladora, en coches se le denomina inversor-conversor o simplemente inversor pero es el elemento que tiene dicha función La función conversora amplifica o reduce la tensión en corriente continua y la función inversora lo que va a hacer es pasar de continua a alterna o de alterna a continua Cuando pasamos de continua a alterna es para pasar de la batería al motor Recordar que la batería es corriente continua y hemos dicho que los motores van en alternia trifásica Así que en elementos o motores que hagan la función de motor generador la generación de corriente en alterna para pasarla a continua habrá que rectificarla Eso se le llama también función inversor Efectivamente, Ángel, eso es lo que ocurre, esa función que estás hablando es lo que ocurre aquí en el controlador lo que en la moto sí se llama el controlador Esto que tenéis aquí, plateado Un patinete, hablar de las controladoras Al fin y al cabo es un inversor-conversor Claro, todo lo que tenga que ver con movilidad eléctrica sea un patinete, una mini moto, una moto eléctrica un poquito más grande que ahora os enseñaremos, los componentes van a ser prácticamente los mismos El controlador, que lo que sería en la moto, como una imagen que os pongo, es el cuerpo de inyección Cuerpo de inyección, donde se encuentra la mariposa, donde se encuentra el inyector en una moto convencional Efectivamente, quien alimenta a ese motor eléctrico Pero claro, para dar esa alimentación de energía a ese motor eléctrico para que transmite esa controladora necesitamos un depósito de combustible Ese depósito de combustible sería lo que es la batería En esta moto, ¿dónde está la batería? Pues longitudinalmente al chasis, lo tenéis aquí Os vuelco un poquito la moto Y sería esto que tenéis aquí, con una pequeña cinta verde y amarilla es la dirección donde está la batería Una batería rectangular y ya dentro de la batería habrá una unidad de gestión de batería para el control de la misma, ya que es de iones de litio y hay que controlarla Aquí tenemos que recalcar que los vehículos eléctricos, por norma general actualmente, utilizan baterías de iones de litio por su elevada densidad energética Cuando hablamos de baterías, tenemos que hablar de amperios horas, que es la capacidad Al igual que en una moto, como ha dicho el compañero, la batería es nuestro tanque de combustible Pues hay tanques de 2 litros, en motos pequeñas hay tanques de 5, de 10, de 20 litros O sea, sería la capacidad en nuestro depósito de combustible En baterías, la capacidad se emite en amperios horas, que es la cantidad de amperios que puede salir durante un determinado tiempo A mayor amperaje hora, mayor autonomía de la batería Estas baterías o en motos de poca potencia normalmente se trabajan con baterías de 48 voltios y la autonomía, la capacidad puede ir entre unos 6,5 amperios horas, 12 amperios horas, 20 amperios horas y conforme vayamos subiendo, tenemos más autonomía pero también el tamaño de la misma va a ir creciendo Siempre la unidad básica elemental de la batería será la celda de ión de litio que tiene 3,6, 3,7 voltios y dependerá del tamaño de esa celda pues tendremos un amperaje o capacidad determinada Si queremos subir, uniremos en paralelo y si queremos subir en voltaje, unimos en serie Efectivamente, ya por comentaros algo así rápidamente el acelerador en este caso, vamos a añadirlo como un componente en esta moto este acelerador que es un potenciómetro, un sensor de posición que informará a lo que será el controlador el símil, pues el típico acelerador con cable que va al cuerpo de inyección y mueve nuestra mariposa para darnos esa carga de motor En este caso lo que estamos haciendo es dándole una orden a la controladora la controladora lo que va a hacer es permitir más o menos pasos de intensidad desde la batería al motor pero la controladora tiene que transformar en corriente alterna y dar las fases en el determinado momento para que el motor vaya hacia adelante para ello pues tenemos un sensor de posición en el rotor para que la controladora sepa que cuando aceleramos queremos ir hacia adelante y aumentar la velocidad si ese sensor está roto o no o funciona mal la controladora puede no mover el motor o podría al acelerar ir para atrás una cosa importante que tenemos que recalcar es que toda batería debe ir monitorizada en valores de tensión las celdas tienen que ir controladas en valores de tensión y la batería tiene que estar supervisada en valores de temperatura para eso en el interior de la batería o externamente pero conectada a la batería hay una BMS que es la unidad de gestión de batería esa es fundamental ya que las baterías de litio pueden llegar a ser peligrosas si se calientan ¿de acuerdo? bien pues yo creo que bueno está también importante destacar que esta moto en concreto aparte de tener un interruptor para más o menos potencia lleva una aplicación por bluetooth que nos permite controlar la velocidad el par, la potencia, etc. básicamente lo que le estamos diciendo a la controladora con esa aplicación es como tiene que controlar la batería la alimentación de la batería al motor tanto en intensidad como en frecuencia de las fases del motor si te parece vamos a pasar a otra moto para que vean una más grande y así nos ponemos un poquito de pie venga muy bien bueno Ale, cuéntanos que tenemos en esta scooter IMAX eléctrica vamos a ver los componentes bueno, este es el modelo 90S de IMAX lo que vamos a hacer es ir retirando algunos componentes para que veáis de qué se trata esto quitamos el asiento se queda lo que es el hueco típico del asiento de una moto convencional y vamos a quitar estos dos plásticos tanto el de la parte delantera lo retiramos como el de la parte central entre los pies del conductor ya aquí se pueden ver todos los componentes si yo retiro incluso esta tapa que tenéis aquí de este cable que es el cargador el típico cable para cargar mediante el cargador lo que es las baterías de la moto retiro un poco y lo dejo aquí aparte fijaros que bueno ya tenéis la vista de todos y cada uno de los componentes del sistema de tracción de la moto aquí estarían todas las baterías en este caso son cuatro baterías de plomo de plomo ácido baterías convencionales como las de cualquier moto convencional fijaros que incluso tenemos coches, ¿no? sí, efectivamente, incluso coches tienen que ver aquí que cada unidad de batería de 12 voltios en total lleva cuatro son bastante grandes y pesadas es decir, esta moto es antigua y se diseñó antes de incorporar baterías de litio efectivamente, efectivamente si fijáis, bueno, estas baterías como bien dice Ángel son bastante grandes bueno, ya veis aquí incluso sulfatación en una de las bornas ¿vale? sulfatación por el motivo que sea y bueno, aparte de lo que son las baterías todo lo que es la gestión ¿vale? del control del motor y lo que es la gestión de la batería de lo que es la carga ¿qué le decimos al controlador que le dé al motor? dependiendo de lo que le digamos con el puño informaremos a través de la unidad correspondiente al controlador para que le dé la carga necesaria bueno, o sea que aquí lo que pueden ver ellos es que hay cuatro baterías una, dos, tres y cuatro que está aquí dentro efectivamente como podéis ver van puestas en serie negativo con positivo negativo con positivo así van sumando en serie llevan un fusible de protección en caso de algún tipo de fallo o avería para desconectar el sistema estas son de 48 voltios y como bien dice Ale que tenemos el conjunto de la controladora y la gestión de intensidad hacia el motor eléctrico una cosa importante que no hemos comentado antes es que la función de la controladora es la función conversora cualquier moto eléctrica el motor eléctrico se va a mover con 48 voltios o los voltios que sean es decir una tensión elevada recordar que a partir de 60 voltios se considera alta tensión estas motos no superan los 60 voltios por lo tanto no hay alta tensión pero el resto de la moto el claxon las luces etcétera intermitente no va a 48 voltios funciona a 12 así que esta componente de aquí la función conversora de la controladora será la encargada de coger los 48 voltios reducirlos y estabilizarlos a 12 o 13 voltios para alimentar a la moto es decir hacen la función de un regulador de tensión en cualquier de cualquier moto convencional de cualquier moto convencional exactamente normalmente no nos vamos a encontrar dos baterías en la moto es decir tenemos la grande y no tenemos una batería de 12 voltios en coches por ejemplo tenemos la batería de alta tensión que va a tensiones mucho más elevadas en híbridos en torno a 200 voltios y en coches eléctricos a unos 400 y hacia arriba y si tenemos una batería de 12 voltios para nos sirve para aislar la alta tensión del vehículo se tienen dos sistemas de tensión la de alta y la de auxiliar de 12 voltios efectivamente ya de aquí bueno viendo que aquí está todo el conjunto de batería todo el sistema de gestión tanto de control de batería de puño de acelerador todas las informaciones la parte auxiliar de 12 voltios y lo que es la controladora nos falta una cosa que es el motor eléctrico en este caso en esta moto es distinto la disposición del motor eléctrico va en la rueda con lo cual lo que vamos a hacer es enfocaros a la rueda para que veáis ese motor eléctrico bueno ya estamos aquí en estos lados de la moto en la parte izquierda de la moto para enseñaros lo que es el motor eléctrico ese motor eléctrico que en este caso la disposición es distinta como teníamos en la Torrod en esa mini moto un motor eléctrico con una disposición parecida a la de un motor convencional cogido al chasis en este caso en algunas motos eléctricas o en muchas de ellas os vais a encontrar el motor eléctrico en lo que es la misma rueda como los patinetes efectivamente como ocurre en los patinetes cualquier patinete que veis por la calle cualquier patinete eléctrico lo lleva en la rueda ya sea delantera o trasera aquí podemos ver el voltaje de trabajo 48 voltios y la potencia del motor una cosa importante es indicar que cuando el motor eléctrico va en la propia rueda a veces se monta un tren reductor un conjunto planetario para aumentar el par que genera el motor al eje de giro de la rueda en esta moto no es necesario porque podemos jugar con la relación de transmisión del piñón y del plato fijaros que tenemos una reducción de amplificación de par piñón pequeño plato grande sin embargo aquí no podemos hacerlo la relación que se elija es fija no podemos cambiarla ¿de acuerdo? cómo va a variar el par la moto lo variará modificando la intensidad a las fases del motor y la velocidad va en función de la frecuencia aplicada a cada una de las fases efectivamente el motor va alimentado en este caso este tipo de motores el cable o las tres fases y aparte el sensor de posición van por una tráquea por una funda que viajará en este caso desde lo que es el hueco del asiento de esta scooter viajará hacia abajo entrará por lo que es todo lo que es el basculante efectivamente y a través del basculante esta abertura grande que tiene aquí entrará por lo que es el eje y ya alimentará lo que es el stator esa parte fija del motor que se encuentra adentro el stator de bobinas serán alimentadas para hacer que el rotor lo que es la rueda toda la parte neumática y lo que es la llanta gire fijaros la importancia de que este motor esté bien sellado porque si movemos la moto por una zona de agua si está lloviendo y entra agua al motor pues acabará produciendo el daño si te parece vamos a pasar al otro modelo que tenemos sobre el elevador para que vean en que consiste el motor y como se impulsa ok bueno ahora estamos aquí en esta Yamaha F03 esta que tenemos aquí un poquito desmontada porque hemos hecho un curso con ella y ya vamos a aprovechar para enseñaros los componentes antes de nada os enseño que bueno esta moto lo que es el sistema auxiliar de 12 voltios antes de pasar y enseñaros el sistema de tracción el sistema de 12 voltios va distinto a lo que habéis visto en la Emax es un poquito más antigua en esta moto un poquito más compleja pues monta una unidad aparte para lo que es esos elementos auxiliares a 12 voltios os pongo aquí la imagen está aquí en la parte frontal de la moto vale una unidad que parece un regulador rectificador típico de una moto convencional con sus aletas metálicas para que sea refrigerada por aire pasando ya lo que es el sistema de tracción fijaros que bueno tenéis aquí lo que sería nuestro depósito de combustible en una moto convencional pues en esta Yamaha S03 todo esto que hay aquí es la batería todo este componente rectangular y alargado hacia el asiento es la batería esta batería de iones de litio un poquito más compleja va controlada por dos unidades una unidad que está dentro de la batería la BMS para esa gestión de la batería medida de temperatura medida de tensión de celdas vale y otra unidad que sería la BMC denominada por Yamaha esta que tenéis aquí vale para el control también gestión de la batería al fin y al cabo luego pasando a lo que es el controlador lo tendríais en este caso en lo que es el basculante el conjunto del basculante en este caso es todo lo que es controlador sensor de posición del motor y el propio motor vale el controlador se encuentra justo en esta parte os pongo una imagen vale para que lo veáis el sensor de posición se encuentra adosado justo en este lado que también os pongo aquí una imagen para que lo veáis bien vale y todo lo que es el motor aquí está lo que hemos hablado antes del rotor y el estator el rotor lo que gira el estator lo que se encuentra fijo lo que nosotros o más bien el controlador alimenta vale de corriente alternativa todo esto todo esto lo que veis aquí son bobinas adosadas y fijadas a lo que es el basculante esas bobinas provocarán un campo magnético que interactuará con el campo magnético de los imanes permanentes del rotor y al fin y al cabo este rotor girará y hará que la rueda gire lo que vamos a hacer es poner contacto y fijaros pongo contacto le doy al botón correspondiente y fijaros que acelerando un poco se mueve se mueve ese rotor y a través de este eje engancharemos lo que es la rueda vale la llanta y haremos que se mueva fijaros que cada golpe acelerador se mueve el rotor para hacer que al fin y al cabo la moto se desplace girando la rueda trasera por último y para comentaros sobre esta Yamaha el cargador va distinto os podéis encontrar este tipo de cargador situados en la misma moto en este caso el cargador va adosado en la motocicleta es todo este componente grande que veis aquí que realiza la función inversora vale y conversora para alimentar esa batería y cargarla vale aquí tendrías el enchufe que va justo debajo también de lo que es el asiento sacaríamos nuestro enchufe y lo conectaríamos a lo que sería nuestra toma en la pared no sea de una casa de una vivienda o de donde sea vale este cargador que veo aquí tan grande como podéis ver una de las cosas que tiene interesante que queremos que sepáis es esta tráquea anaranjada todo lo que veáis naranja en una movilidad eléctrica al fin y al cabo es que significa por aquí que hay una alta tensión una tensión un paso de corriente que puede ser peligroso para el ser humano vale puede tener riesgos graves y todo ese tipo de 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 tráqueas o de por donde pasan los cables a alta tensión van coloreadas en naranja vale eso tenerlo en cuenta cada vez que veáis tráqueas fundas o cables naranjas en alguna motocicleta patinete algo que tenga que ver con movilidad eléctrica en los coches eléctricos e híbridos lo vais a encontrar mucho bueno ya para finalizar comentaros que si estáis más interesados en todo lo que es esto de la movilidad eléctrica en cuanto a motos os dejamos aquí un link en el que podéis ver nuestro último curso de esa identificación de los identificación y función de cada uno de esos elementos en la motocicleta aparte de los que hemos comentado siempre podrá esto aumentar conforme aumente la tecnología una cosa que sí me gustaría añadir vale es que la gente que se vaya a dedicar a movilidad eléctrica debe tener una buena formación para trabajar con motos eléctricos no solo por la nueva complejidad de las mismas sino sobre todo cuando supere la alta tensión y haya el circuito de alta tensión es muy importante que sepáis que estáis tocando como lo estáis tocando y para eso y sobre todo hacer uso de los EPI ¿no? de los equipos de protección individual para no llevar un susto ¿vale? la alta tensión en continua puede llegar a ser bastante peligrosa así que para eso hay que mantenerse formados y le invitamos a que visiten nuestra web para formarse en todo este aspecto muy bien pues nada nos dejamos aquí esperemos que os haya gustado el vídeo y prestar atención a nuestro canal de YouTube para nuevas publicaciones muy bien un saludo un saludo a todos